¿Hay alguien aquí que pueda decirme qué es el amor? Tú lo sabes ¿Tú lo sabes? A mí nadie me lo ha explicado Así que vamos a ver si lo puedo explicar yo Agárrame fuerte, no me dejas caer Intento ser como hay que ser Fuerte y honrado que me puedas ver Lo que tú quisieras tener Pero no encuentro el porqué Cambiamos, yo quiero volver A ser tu amante, tu perro fiel No pidas más No pidas más Es el amor Una locura Es el amor No puedes verlo Es el amor Es la puerta de ley Es el amor Pero no entiendo el porqué Cambiamos, yo quiero volver A ser tu amor Ante tu perro fiel Es el amor Es el amor Es la puerta de ley Es el amor Es el amor Es el amor Es el amor